Yo sí pediría a las autoridades, porque ellos saben que abrieron las compuertas. Creo que ellos deberían de resarcir ese daño que nos ocasionó. Productores de Flor de Cempasuchi le aseguran que perdieron la mitad de su producción debido a las fuertes lluvias del fin de semana. La situación se agravó por la apertura sin aviso de la compuerta de la curva del canal de Caltongo. Fue una mano extra, no puedo asegurar quién lo hizo. Nosotros llevamos el control de esas compuertas, no fuimos nosotros que hayamos actuado deliberadamente. A cinco días de la inundación, los productores denuncian que nadie los ha apoyado para sacar las aguas negras de sus viveros. Una gran tristeza, que por lo menos no lleguen a voltear, ni siquiera a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!